Buenos días, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero de perezas canarios Iremacurtoquenels, Tenerife, España. Primero, una corrección. En el vídeo en el cual yo hablo de la capa negra en el pereza canario, en el vídeo 5, perdón, digo que la conquista de Canarias termina, os finaliza, en el 1447. Eso fue un lapsus. No sigo un guión y a veces pues va todo un poco en el aire, guiándome simplemente por los datos que recuerdo y tal. Y viendo el vídeo, ayer o antes de ayer, caí en la cuenta. No, la conquista de Canarias termina en Tenerife en el 1400, oficialmente se considera que termina en 1496, pero en realidad terminó en el 1495, que es cuando se empieza a construir la ciudad de la laguna norte de Tenerife, muy cerquita de donde nosotros vivimos. Esta aclaración es porque si hay personas, primero, que la precisión es importante, y segundo, pues que yo me quedo pensando si ve mi vídeo cualquier canario o no canario que sepa algo de historia y dirá, bueno, este señor anda perdido. Bueno, pues no, no anda perdido, no. Luego, otra corrección. En uno de los, no sé si hemos hecho tres o cuatro podcasts, digo, cuando hablo de los enterramientos de los aborígenes en las islas, hablo de dólmenes o otro lapsus. Por la mañana había estado yo viendo un reportaje, un vídeo muy interesante. Yo soy muy aficionado a estos temas, entonces estuve viendo sobre los dólmenes en Europa y en España, concretamente, en la península ibérica. Y claro, cuando yo hablo de los enterramientos de los aborígenes canarios, cuáles eran su forma de enterramiento, pues túmulos en cuevas y yo me imagino, es una deducción muy particular, que según el nivel social, pues probablemente, pues no serían casi que ni túmulos, sino en tierra, bueno, pues allí los enterarían en algún punto que ellos consideraban, pues, sagrado desde su punto de vista, su concepto de las creencias, o sea, con respecto a las creencias de ellos, ¿no? O sea, que queden estas dos correcciones. Habría que hacer más. Pero bueno, a veces me equivoco. Hoy, por ejemplo, viendo el vídeo que mi hijo me dijo, Manuel me dijo, mira, ya está este. Bueno, pues me he dado cuenta que en un momento determinado digo, hablando de los jueces y los criadores, pues hablo de Miguel Ángel Pichón, que es Miguel Ángel González, y otro lapsus, dije Miguel Ángel Morales Bello, o Miguel Ángel Morales, es un señor que es veterinario, es mi veterinario, o sea, de perros. Bueno, ya él no ejerce en la clínica, ahora es la hija, que también es veterinario, pero, en fin, no es Miguel Ángel Morales Bello, que no tiene nada que ver, sino Miguel Ángel el Pichón González. Bien. Otra cuestión. He visto que en uno de los comentarios, en alguno de los vídeos, que no suelo mirarlos, pero miré en uno de ellos, no recuerdo cuál, y se hace referencia como algo cierto, como algo incuestionable, de que en el perro de presa cráneo moderno ha intervenido de forma importante el Boerboel, la primera noticia que tengo, y me parece a mí que sí sé por dónde, o sea, cómo se ha ido desarrollando, con qué raza se ha cruzado el perro de presa, para sacar perro de presa canario, no cruzado el perro de presa canario, que sobre eso vamos a hablar ahora. Vamos a ver, la única noticia que yo tengo, no digo que sea lo único que haya ocurrido con Boerboel, me enteré, pasado el tiempo, que no sé cómo fue a parar a manos de mi amigo Clemente Reyes Santana, de Galdar, Gran Canaria, norte de Gran Canaria, fue a parar un Boerboel. No sé quién se lo dio, no le he preguntado nunca, tampoco me interesa, es un tema que no... Es como si a mí, a Clemente Reyes Santana, pues le regalan cualquier otro perro de tipo molosoide, o no molosoide. Por ejemplo, una vez en la azotea de una casa de allí de Galdar, no sé si era el novio de la hija o algo por ahí, tenían un caucasiano. Impresionante. Es el único caucasiano, o sea, el primer caucasiano que yo vi en aquellos años. Hacía de eso, pues como 20 o 20 y pico de años, si no recuerdo mal. Y era un perro extraordinario, un aspecto imponente, un mastín, un perro lobero, pero de allá, del Cáucaso. Y el perro estaba como muerto de nervios. Ese no era su ambiente. No sé los días que llevaría allí en aquella azotea, pero el pobre animalito lo veía yo como un león o un eso encerrado y estaba que no sabía por dónde salir cuando nosotros llegamos allí que Clemente Reyes fue a enseñármelo. Y la verdad es que el pobre animalito no estaba en su ambiente. No son perros para ciudades, para apartamentos, para perreras. Esos perros son perros loberos. Y su medio ambiente es allá, en los campos abiertos. Ya lo dije en alguna ocasión y sigo con la misma idea. Hay razas de perros que no en su genética ha ido desarrollándose. Esa mente se ha ido desarrollando con generaciones y generaciones en esos campos abiertos con las ovejas y ellos tienen un instinto del lobo extraordinario. El mastín español es del mismo tronco, sostengo yo. La diversidad de mastines españoles, porque no es cuestión de decir un mastín español. Se reconoció en su momento solamente un mastín español. Pero hay muchos tipos de mastines. Todos tienen un denominador común. Pero hay diferencias de tamaño, de expresión, lo que es. En fin, son distintos. Son distintos. Aunque se han ido cruzando del norte al sur, del este al oeste, de la península ibérica. No de la península ibérica, de España. Porque los mastines son españoles. No tienen nada que ver con Portugal. Lo cual no quiere decir que en Portugal no haya porque han ido de España. Entonces, ese perro se lo regalaron al amigo o cuñado de Clemente. No sé. Era familiar o algo de eso. Bueno, es como si a mí ahora mismo me regalan un perro de la raza que sea. Y luego dicen que es que yo he cruzado con ese perro. Pues no, no, nada que ver. Entonces, el Boerboel. A Clemente Reyes y espero que no se ofendan lo que voy a decir porque eso es de dominio público. Sobre todo en Gran Canaria. En el mundillo del presa. A Clemente Reyes le regalaron, ya digo, un Boerboel. Yo nunca llegué a verlo. Luego, este perro se lo pasó, me parece, a Pedro Sarmiento. O teniéndolo Pedro Sarmiento cruzaron una perra de Pedro Sarmiento. Pero Pedro Sarmiento lo pueden conseguir en internet. Es del club de Gran Canaria. Entonces, este señor sí que sacó cría con ese Boerboel. Una camada al menos. ¿Cuál fue el destino de esos perros? No lo sé. Solamente sé porque un amigo común me comentó hace años de que una perra tipo presa de Pedro Sarmiento era hija de ese Boerboel con perra de presa. Eso es lo que yo sé. Y luego, ese Boerboel fue a parar a manos de Pedro de Pedro de Fuerte Aventura. Ya me acordaré del nombre. Y luego, ese perro mordió el brazo a la señora que vivía con Pedro Navarro. Pedro Navarro. Yo traté bastante con Pedro Navarro en Fuerte Aventura cuando íbamos Clemente Reyes y yo allí a ver cuando yo iba solo no recurría a Pedro Navarro. Pero como Pedro Navarro era muy amigo de Clemente Reyes, muy amigo, eran muy amigos, se apreciaban mucho. Pues cuando yo iba solo a Fuerte Aventura por cuestión de perros de ganado mejoreros pues iba solo, no daba con Pedro Navarro. Cuando íbamos Clemente Reyes y yo sí, lo primero que hacía Clemente era ponerse en comunicación con Pedro Navarro y nos acompañó en más de una ocasión a ver perros de ganado mejoreros de lo que él conocía y nos llevaba por ahí con toda su buena voluntad y la verdad es que a mí al menos me hizo un buen servicio. Bien, pues entonces ese perro fue a parar a manos de Antonio, perdón, no Pedro, Antonio Navarro y le mordió el brazo a la esposa y por lo visto la cosa fue grave entonces lo durmieron Antonio Navarro lo durmió me consta que ese perro aparte que no tenía no estaba muy bien amueblado de cabeza tenía displasia de cadera con eso ya lo he dicho todo si tengo noticias de que Pedro Sarmiento esa perra cruzada de Boerboel la cubrió con un hijo de caso de Iremacurto negro porque Sergio Sergio veterinario le pasó o le vendió me imagino un un cachorro y ese cachorro cubrió a la hija del Boerboel y eso estará por ahí estará por ahí entonces yo pienso que no el Boerboel no ha tenido nada que ver con el perro de Presa Canario sino yo me hubiese enterado como me enteré de este caso fíjense que sé que lo tenía Clemente que se cubrió una perra de de Pedro Sarmiento que esa perra de Pedro Sarmiento luego se cubrió con un hijo de caso y este de de Sergio Coello Ojeda que es el el que tenía el oso de Iremacurto un gran perro gradoa de cadera y limpio de codos murió con 10 casi 10 11 años y de ese perro de oso de Iremacurto pues hay bastante descendencia en Gran Canaria oso de Iremacurto lo pueden ver en internet entonces yo pienso que el Boerboel aquí en Tenerife que yo sepa nada pero eso no significa que no haya habido algo más pero no me ha llegado o sea que sí poca influencia eso de que dice un señor en un comentario en uno de mis vídeos que lo da por hecho desde hace tiempo de sus principios no, no, no nada para nada los cruces que se han hecho que se hicieron en su momento que sobre este tema quiero también quiero desarrollarlo un poquito a partir de los 70 de la década de los 70 76, 77 pues es cuando como no había presas pues empezamos a cruzar yo fui pionero en realidad y Juan Quevedo Martinón y otros luego ya la cosa se fue desarrollando y cada vez más cada vez más y se hicieron varios experimentos esto era un laboratorio en realidad tanto en Gran Canaria como en Tenerife unos con unas ideas y otros con otras los de Gran Canaria lo he dicho ya muchas veces pensando en las pechadas y los de Tenerife pues era otra filosofía otra historia pensando en el perro de presa canario pero partiendo de cero por eso se echó tanta mano se echó mano con mucha frecuencia de los perros que habían salido de mi criadero tanto de Bobby de Piva como de de Mahan perdón de Mahan de Felo y Tamay de Iremacurto y luego de ahí vino el Mahan y Mahan pues ya generó con la perra que yo le regalé a Manuel Martín Betancourt la Teguise cruce de bulldog inglés con de la época del Gruñón con Guama Guama hermana de Mahan y de Benearo que yo sepa Benearo solamente tuvo una camada con la madre que ese cruce lo hice yo pondremos alguna fotografía seguramente que para este vídeo para este vídeo pondré esas fotografías y luego voy a decir a Manuel mi hijo entonces olvídense del verbo eso me parece que poca influencia ha tenido ni va a tener lo mismo que cuando se ha cruzado a veces algunas personas sé por ejemplo que se metió el Alabaix ese cruzado de Alabaix que yo dije de Alabaix con Presa Canaria un cruce hecho en Madrid que nos trajo Chavo el de Bandog bueno pues yo tengo un amigo que no voy a decir quién es pero si él ve este vídeo que lo va a ver seguro pues pero no lo quiero desvelar tenía una hija una cachorra de aquellas y esa cachorra pues me imagino que han sacado cría con ella ahora en qué medida o qué influencia podrá tener en el grueso del perro de Presa Canario en este en esta gama de ejemplares de líneas pues yo pienso que prácticamente nada prácticamente nada de todas maneras no puedo afirmarlo pero me parece que muy poco lo que lo que ocurre es que a veces estos cruces luego salen al exterior y en el exterior ya se empiezan a extender pero influencia yo pienso que son absorbidos son absorbidos por ese numerosísimo que ya se puede hablar de líneas distintas ese numeroso o sea diríamos que son tantos los ejemplares ya que hay en Europa en América qué influencia puede tener un ejemplar de estos que pueda salir pues yo pienso que nada por ejemplo en mis perros nada nada y como los perros de otras personas pues no yo que estoy siempre muy pendiente de lo que voy a utilizar muchas veces yo me he callado los perros que he utilizado porque hay que ser prudente una vez me preguntó me parece que ya lo relaté en una ocasión en un vídeo un señor de Colombia que me compró una hembrita muy bonita y un perro hijo de Farouk desde mi punto de vista extraordinario luego resulta que según él pues era un problema porque tenía mucha carencia por la pelea en cambio él tenía un hijo bardino de Perú de mis perros de presa con un dogo canario y ese era más amoroso no era tan pendenciero ni muchísimo menos hombre hay personas a las que le va mejor un perro de esos que no un perro de los que yo a veces porque yo suelo criar perros ahora mismo la camada que yo hacía referencia hace poco de los cinco que tengo ahí que yo me he quedado con una hembra de los cinco vendidos una hembrita que me he quedado yo son seis pues estos perros tienen un temperamento claro esos perros son para cualquiera de estos aficionados que les gusta llevar el perro al parque y luego llevarlo de paseo por ahí que el perro pues sea cariñoso con todo el mundo pues yo pienso que no es el perro todas las camadas no salen igual depende de los machos y de las hembras que utilicen pero claro como yo busco temperamento busco esa firmeza de carácter perros que sean muy resueltos y que desarrollen cierta actividad que no sean perros como alfombras que se quedan dormidos ahí y bueno ese no es el perro de presa canario tampoco pero de presa canario tiene que ser tranquilo pero pero tiene que estar en todas y tiene que estar observando el ganado cuando ha estado el ganado y tiene que servir para la caza del jabalí y para el ataque y con otro perro lo mismo eso de que están los perros ahí como yo veo en algunos vídeos hay un señor de norteamérica bueno estos tienen el concepto totalmente cambiado o sea no saben lo que es un perro de presa canario entonces tienen un tipo de perro de esos doguitos que se vuelen todos el trasero y pueden estar juntos ahí seis o siete hembras pues pues mis perros no ni mis perras tampoco es raro que dos perras mías puedan convivir juntas raro y en la hora de la comida no hablemos ahora estamos haciendo unas reformas y unas mejoras en el criadero porque cada x años hay que hacer mejoras y hay que fin porque uno considera oportuno que hace falta hacer algo en el criadero y ahora estamos haciendo ahí pues en los echaderos un piso especial y en fin pues ahora mismo tengo yo perras junto con una perra con un macho otra perra con otro macho y si se conocen pero amigo cuando yo les doy de comer me tengo que poner en medio una por fuera y la otra por dentro y además estar muy atento porque como me despiste tanto la perra va por el perro o el perro por la perra entonces claro mis perros son perros la mayoría la mayoría de ellos son perros temperamentales y eso es lo que yo busco eso es mi deseo y eso es lo que intento que se vaya fijando generación tras generación en mis perros entonces a lo que iba también es que me parece que es importante comentarlo y es que hoy en día porque eso lo hablamos constantemente amigos míos algunos que vienen por aquí otros se comunican conmigo por teléfono y hablamos de estos temas hoy en día cruzar es un error desde mi punto de vista al margen de lo que yo dije del perro del perro de canao majorero pues hoy en día hay muchos perros y en la época de los cruces para sacar presa canario desde mi punto de vista eso está superado o tiene que estar superado tiene que estar superado porque yo para qué quiero cruzar un perro supongamos yo no soy Manuel Curto sino soy un ciudadano cualquiera que tiene presas y digo ah pues mira pues voy a meterle alabais o le voy a meter un muy mástif o le voy a meter yo que sé un cane corso que a mí no se me ocurriría pero vamos ni loco pues porque está totalmente fuera de nuestro perro en su psique en su morfología no tiene nada que ver nada que ellos sigan haciendo cruces que lo siguen haciendo pero yo pienso que en el perro de presa canario no hay que caer en ese error hay muchos perros hay que buscar pero que sean presas que ya que han superado o sea que ya se ha ido superando esa 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 dinámica de estar cruzando para sacar presa para conseguir este tipo de cabeza el pecho el temperamento la boca todo eso ya están los perros de presa ahora mismo yo pienso que no vale la pena sería un error yo no lo haría yo no metería ahora mismo un perro de pura raza o de raza pura en mis perros soy muy consciente de que cuando yo utilizo un perro de fuera del criadero que eso viene de lo que viene pero cuidado que quede atrás en el tiempo en las generaciones busco origen cuanto más antiguo mejor no llegar al principio tampoco no 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 que esté más elaborado el perro tanto el semental que vaya a utilizar como la hembra que vaya a utilizar que siempre hace falta de vez en cuando renovar algo y ahora mismo por ejemplo tengo nueve sementales con eso yo me apaño durante años voy haciendo mis combinaciones pero son presas son presas canarios no es un producto de cruce en primera no 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 son presas canarios y entonces unos tendrán los cruces iniciales más atrás y otros menos pero son presas pero son presas y si yo ahora mismo tuviera que buscar un presa que no me hace falta porque con nueve sementales yo ahora me apaño sobradamente tengo tres hermanos de una camada que ya tienen tres años ahora dos de otra camada que tienen también tres años y luego tengo otros de otras camadas y que se tocan a lo mejor por un lado o por el otro pero en fin que no caer mucho en la endogamia cerrada yo no suelo hacer lo he probado pero no suelo hacer el cruce endogámico de padre con hija o hijo con madre no me abro luego vuelvo a cerrar un poquito para ir homogeneizando porque si no no llegamos nunca a la raza yo recuerdo aquello del caballo español que se empieza a crear en tiempos de Felipe II caballo barroco que se le llamaba para el rey para los príncipes para la realeza europea y en el anca en el anca derecha ponía R.E. Reino de España toda la alta aristocracia europea en aquella época tenían caballos de en los tiempos de Felipe II y posteriormente del reino de España de la lleguada de la monarquía ¿no? porque claro en aquella época el reino de España el más importante de Europa hay mucha gente que no lo sabe pero en tiempos de Carlos V y de Felipe II el hijo y posteriormente y antes el reino de España era el más importante de Europa sin duda alguna para el que sepa algo de historia sabe que estoy ajustándome a la realidad ¿no? entonces todos los reinos europeos tenían caballos que eran regalos que se hacían que hacía el rey de España a esos otros monarcas de Europa y eso era pues una llave para abrir simpatías para mantener siempre una buena relación los regalos entre personas e incluso entre nosotros pues es una forma de fomentar la amistad que es muy importante y tal bueno pues en aquella época era eso entonces en esos libros que yo he leído de Juan Carlos Altamirano que me he referido algunas veces con él que a mí me ha servido mucho el tema caballar y leer a Juan Carlos Altamirano y otros otros textos de otros autores pero sobre todo Juan Carlos Altamirano pues dice que el caballo español hay que hacerla desde dentro ejemplares de dentro y para eso fundamental es la endogamia pero cuidado la endogamia no la puede practicar cualquiera hay que buscar perros fuera si no los tiene uno en la casa y ahora mismo tengo un abanico para trabajar durante tiempo para trabajar durante años lo cual no quiere decir que yo en un momento determinado diga pues voy a conseguir un macho que es el raceador las hembras yo las voy dejando pero si hay que echar mano de un macho pues lo buscaré aquí en Canarias por supuesto yo normalmente los he buscado en Gran Canaria en Tenerife pues he comprado pero que no eran de mi línea Bento no era de mi línea que yo sepa Chía sí que le llamábamos Chía esa era una nieta de Chío con algo de Gran Canaria pero hace ya de eso muchas generaciones y eso está metido en los perros míos pero que mis perros son perros de presa unos me gustan más otros me gustan menos pero todos a la hora de ir uniendo a machos con hembras todos cumplen muy bien su función yo intento combinar este macho con aquella hembra según las características del macho y de la hembra conozco la genealogía y yo sé lo que busco y a veces me funciona la mayor parte ya tengo mucha experiencia y sé la genética que estoy trabajando y no me suelo equivocar no me suelo equivocar me suele funcionar bien y cuando no me funciona pues nada pues no repito ese cruce voy a otra cosa otra cosa que quería aclarar ahora que podemos ver muchos estudios genéticos no tiene uno más que entrar en internet y hay muchas personas que se hace un estudio genético sobre todo en los países nuevos Hispanoamérica por ejemplo que allí ha habido una amalgama de cruces enorme todos esos países desde que llega Cristóbal Colón y luego siguen hay muchas personas que piensan que allí bueno la avalancha de españoles fue enorme no 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 allí los conquistadores en México y en todos los países en Perú y todo eso la conquista los cabezas de conquista con la mentalidad europea eran los españoles pero realmente el fuerza el 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 número de guerreros eran autóctonos de allí cuando culpan a los españoles de que llegaran allí no 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 Hernán Cortés llegó allí a lo que hoy conocemos como México que entonces no era México entonces este señor lo que hizo fue ganarse la simpatía de las tribus que eran masacradas por los imperialistas allí que eran otros indios que habían llegado de fuera y que crearon su imperio allí los aztecas por ejemplo que se nutrían a base de mucha carne de los de los otros de los humanos pero de otras tribus entonces allí la mayor parte de la población eran indios y los jefes eran pero no todos porque muchos eran jefes indios que se hicieron católicos y servían a un a un a un planteamiento de nación nuevo que lo estaban aprendiendo en el día a día de los españoles que no era impuesto muchos muchos de los de los de los que estaban en contra de los que acababan de de llegar de fuera pero estaban guerreando con las otras tribus eran cientos de miles los españoles este Hernán Cortés entró allí con 500 con 500 soldados imagínense ustedes si los demás se rebelan pero claro tuvo la habilidad Hernán Cortés y los que le ayudaban de captarse el favor de los otros para que lucharan en contra de los aztecas lo mismo pasó con los incas en Perú y todo eso bien entonces a lo que iba es lo de la genética de la genética si si trabajamos con con distintos ejemplares pero que se toquen que se toquen no llegaremos a la a la homogeneización pero no no incurrir en el error de la endogamia cerrada muy cerrada pueden casarse entre primos sí por supuesto eso se ha hecho en todos los pueblos las monarquías en América todos los pueblos es más la monarquía no se la monarquía de aquella entonces no se casaba incluso yo estaba leyendo otro día o viendo algún vídeo que hablaban otro idioma que el común de los de los indios no no hablaban ni entendía y no se casaban con con la gente de sino se casaban entre ellos muchos entre hermanos lo mismo que hacía los egipcios pero eso era bueno también se hizo en Europa no se llegaba tanto porque la iglesia no lo permitía y hacía falta una bula papal y tal y que cual pero no hermanos no padre e hija no hijo y madre aunque hubiera incesto alguna que otra vez no entonces porque todo eso pues era muy sabio era para evitar la degeneración bueno pues en el perro de presa canario hay que trabajar con perros de presa canarios y llamarle perro de presa canario no salirse de eso mi punto de vista es ese y yo lo voy llevando a eso a rajatabla y cuando tengo que buscar algo pues hasta ahora pues alguna cosa de aquí pero que no no se remontaba a los perros míos de los inicios y en gran canaria pues alguno se tocaba con los míos pero poco y a veces nada no se tocaba nada con mis perros y eso me ha ido funcionando bien entonces lo que dice aquello de los caballos españoles la raza se hace desde dentro que es lo que yo le dije y las mejoras desde dentro y fijar el tipo desde dentro utilizando esos caballos que en su origen eran distintos tipos de caballos pero que cuanto más tuvieran en común mejor pues ahora mismo en el perro de presa canario tanto en canarias como fuera de canarias yo pienso que lo mejor es trabajar entre presas canarios no llamarles presas canarios pero que realmente en un porcentaje altísimo no lo son yo estaba viendo ayer por ejemplo no voy a decir quién en Estados Unidos en inglés entonces yo lo estuve viendo yo no entiendo muy bien el inglés pero cuando vino Manuel Curto Jr. y le dije mira he estado viendo este vídeo y he visto alguno más y que están presentando un perro y allí bueno pues unos primeros planos con un vídeo y o sea perfectamente grabado y tal pero eso no es un perro de presa canario y está hablando constantemente del perro de presa canario del origen de presa canario hablando de canarias pero si eso no es un perro de presa canario eso es un mestizo de canecorso se le nota eso mismo se hizo por allá por Rumanía también dice no que aquel perro negro que tenía algo de los perros de Manuel Curto perdone usted aquel perro no digo que no tuviera algo que llevaron de aquí de canarias pero negro en aquellas fechas de canecorso con presa canario o con lo que quiera que fuera y eso lo presentaban a bombo y platillo intentaron comprar perros de los míos se dirigieron a nosotros en varias ocasiones y yo en ningún momento los atendí porque me di cuenta que la idea con la que ellos trabajaban no eran defensa del perro de presa canario sino utilizar el perro de presa canario para ganar dinero y además dinero fácil y esos vídeos que se veían con ese perro negro con los dientes ahí con la boca unas unas fotografías así como muy muy impactantes que a mí eso me daba de cara porque aquello es horroroso eso no es forma de presentar perros eso es típico de personas que intentan impactar y llamar la atención de los que no saben y entonces y que tienen una mente muy simple y entonces dicen eso es lo que quiero yo pues mire pues yo eso es lo que yo no quiero porque eso no es un perro de presa canario lo he dicho muchas veces llevo años escribiendo sobre eso y ahora lo digo en los vídeos también eso es lo que yo llamo pseudo presas canarios yo cojo un pastor alemán de línea de trabajo que son los que a mí me gusta y me lo traigo aquí yo cojo y le pongo otra cosa y lo sigo vendiendo como pastor alemán ¿eso es un pastor alemán? no yo compro un Rottweiler lo cruzo como se ha hecho en la península con los de los alanos españoles los nuevos alanos ha habido quien lo ha hecho lo sé y además no lo han disimulado muy bien porque yo he visto algún alano de esos que presentan que yo no digo que funcione o no a la hora de de hacer presa en alguna res o en la caza al jabalí no, no yo no estoy metiendo en eso estoy hablando de si es o no es un si es un Rottweiler y lo cruzan con uno de esos que llaman alano no es un Rottweiler y si el alano y si el alano suponemos que es una raza si lo cruzan con Rottweiler el producto tampoco es un alano así de simple pues si fuera de Canarias se cruza que lo he visto yo le han metido a American Pitbull estaba viendo yo un vídeo ahí de un señor en Brasil venga a hablar de tal y cual y mi hijo me ha dicho ¿de dónde? él tiene perros este señor que sale constantemente con unos vídeos el afán de vender pero realmente le interesa el perro de presa Canarias todo lo que habla todo lo que largan por esa boquita es la única finalidad es ganar dinero que todos tenemos derecho a ganarnos la vida con los caballos con los perros cultivando lechugas o champiñones o fruta ciruelas lo que sea o piña americana pero cuando nosotros nos comportamos de esta manera le estamos mintiendo al señor o a los señores o señoras que vayan a comprar un perro de su criadero eso no son presas Canarias es que el perro de presa Canario es un producto de cruces pues para eso los hago yo también pero llámele usted de otra manera como le dije yo a esos dos jóvenes de Madrid y que no se ofendan por eso y si se ofendan es su problema no el mío yo abundo mucho sobre este tema los pseudo presas Canarios no son presas Canarios señores y esos cruces se han hecho sobre todo en América del norte al sur o sea desde Canadá hasta la Tierra del Fuego que lo han hecho todos no yo no he dicho que sea así que hayan sido todos pero que sí que son muchos no todos pero sí muchos que cogen pam dice no yo consigo esto cruzándolo así y le llamo presa Canario no oiga usted llámele de otra manera un bandoc estaba viendo también bandoc que por cierto el bandoc pues está por lo que me parece a mí no lo sé igual estoy equivocado está como abandonado parece que es que ya el mundo lo ocupa el presa Canario no tiene por qué se pueden sacar bandoc en Estados Unidos en Canarias pero llámele bandoc usted coge una mastina napolitana con un American Pitbull o una mastina inglesa y usted cría y el producto lo cruza con otros que tienen el mismo cruce entonces usted lo sigue cruzando y va sacando raza claro que eso lleva mucho tiempo inversión instalaciones eso de que tengo yo dos perritas y me pongo a criar y quiero ir a hacer raza usted no va a poder hacer raza no si usted coge perros elaborados ya sí su contribución puede ser importante pero a la hora de criar raza es muy complicado hay que tener unas instalaciones y eso lo hemos visto aquí en Canarias yo me puedo permitir el lujo y mañana puedo ampliar perreras y puedo tener 40 perras y empezar a hacer cruces de aquí para allá todos muy estudiados eso no es una granja de perros no, 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 no es un criadero canino profesional que está creando raza buscando un determinado fin repito centrarnos en el presa canario no metamos otras cosas porque no tiene sentido porque no tiene sentido porque es volver sobre lo mismo y venga a pasar generaciones seleccionando no busquemos dentro de lo mejor que se encuentre por ahí que lo hay hay bueno y no te digo en Estados Unidos y en Europa y luego dentro de lo que hay ahí buscalo que realmente más les guste lo que más se ajuste a lo que dice el estándar ¿qué dice el estándar? tiene que ser un perro funcional tiene que ser un perro sano tiene que cumplir una función ¿cuál? la guardia y la defensa bien otra cuestión yo he estado viendo no lo voy a mencionar porque sería darle fama o nombre no lo voy a mencionar he visto que en Europa y no solamente en Europa también en Estados Unidos alguno que cogen y dicen presa canario que podrá tener de presa canario que han ido de aquí vale entonces en Europa por ejemplo trabajan un perro tipo presa le llamo yo muy agalgado del abdomen bastante recogido fibrosos bien muy ágiles pero eso es el perro de presa canario ataques lanzados que soportando castigo con botes de plástico y haciendo no sé cuántas cosas eso me parece muy bien muy bien muy bien pero eso se sale del presa canario y este amigo que estuvo aquí el otro día que me estuvo comentando el tema de los jueces de lo que ha estado pasando durante décadas aquí en canarias ya los he mencionado no voy a repetirlo dice que conoce a este señor lo ha tratado porque este señor viene por canarias se ha llevado perros de la línea de los míos no de mi criadero que no lo he querido recibir yo no lo he vendido nada como un par de señores que vinieron de de estados unidos no lo recibí Valeria mi ex los atendió y le dije no no yo no yo no le voy a vender nada otra persona diría no no oiga si traen dólares en el bolsillo que pasen por aquí para adentro y que compren y eso no ha terminado y el otro pues lo mismo que vengan por aquí que compren pero yo no les vendo porque para comer tengo entonces yo le vendo a quien a mí me parece verdad que a mí me eligen como criador algunos muchos pues yo puedo elegir también cliente entonces cuando yo veo que se desvían de tal manera que ya se salen del presa canario que yo no digo que no lo hagan que sigan su su línea me parece muy bien pero yo me quiero mantener en la medida de mis posibilidades en la medida que mis 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 luces me den a entender seguir en esa línea de presa canario un perro que tenga agilidad que pueda correr que pueda ir a un jabalí pero que no sea un galgo que no sea un mestizo de american pitbull por ejemplo y este amigo me decía no es que a este hombre que le tiene muy buena relación con él por lo que me estaba comentando a él lo que le gustan los perros tipo terrier vale pues muy bien pues a mí no y claro el perro que yo le he estado viendo que no es el único que probablemente tenga de mis perros casi seguro y este señor elogia a mis perros dice que de canarias los únicos que realmente le interesan vale pero también ha llevado algo de la península producto de cruces que eso no tiene nada que ver con el presa canario él lo mete allí y además lo mete todo en el mismo paquete pero eso es una idea de Rudolf Severin el alemán que vino por aquí que yo lo he mencionado alguna vez que Manuel Sanzimor me llamó desde Madrid para decirme mira Manuel que aquí tengo un amigo alemán Rudolf Severin y quiere ir por Canarias y claro a ver si tú lo recibirías y dice sí sí que venga por aquí y yo lo llevé para acá y para allá y vio mis perros estuvimos charlando y tengo algún vídeo incluso vino dos o tres veces aquí a visitarme y a ver perros y después ya le perdí la pista no sé si vive si no vive digo si vive si no vive no sé lo que ha sido de él pero esa idea de que esa idea se la metió Manuel Sanzimor de que el alano español el presa canario y todos esos perros son lo mismo el origen es el mismo y entonces eso llegó a Alemania de mano o de la boca de Rudolf Severin pero eso no es así están equivocados Rudolf Severin no tenía ni idea Manuel Sanzimor tampoco Carlos Contera Alejandre tampoco esto venía con una idea preconcebida alano español pues mire perdone usted no y yo me imagino que Manuel Sanzimor cuando se fue de aquí se fue con la convicción de que venía equivocado y Carlos Contera Alejandre me imagino que se habrá y si han visto mis vídeos o leyeron mi libro se habrán dado cuenta de que el perro de presa canario moderno nada tiene que ver con todo aquello el perro de presa canario moderno es producto de los cruces que yo he venido no denunciando vamos a ver relatando he dicho mira esto viene de aquí de aquí de aquí de aquí y hoy cruzado con esto con esto y cuando no he querido pues me lo he callado y asunto terminado pero que no es aquello no es el alano español que si tuviéramos alano español alano alano español pues oye yo feliz y si hubiera perro de toro español yo feliz señal de que no se han extinguido porque en la península había distintos tipos de perros muy distintos entre ellos que cumplían las mismas funciones en la mayor parte de esos perros pero no todos y en aquella época también hacían sus cruces le ponían un galgo español a un perro de presa o a un perro alano incluso yo leí en algún momento que si el alano era producto de galgo con perro de presa bueno no sabemos los que viven hoy tampoco saben tampoco saben no saben más que yo esas personas que tienen mi misma edad o menos edad que han estado metidos como Manuel San Simón Carlos Conter Alejandre Carlos Salamadero saben más que yo de esas razas no porque no las han vivido yo tampoco se refieren a documentos yo tengo aquí un libro sobre el alano español un libro que se escribió hace unas dos décadas o tres pero realmente eso que dice en ese libro es el alano español no en ese libro el señor que lo escribió comete el mismo error que quisieron bueno que cometieron aquí pero yo tiré de la manta pero ahí en la península nadie ha tirado de la manta y ha dicho todo eso es mentira estos alanos que están sacando no son los alanos de antaño que se están recuperando no ahora yo no niego de que hayan sacado algún perro que no lo sé yo no he tenido ninguno en mis manos yo no los he visto cazar lo que sí puedo decir es que hay una diversidad de perros tremendos y que a mí me compraron perros de presa para llevárselos para alano ya lo dije más de una ocasión no voy a decir quiénes tampoco viene a cuento no íbamos a aportar nada cada cual puede cruzar con lo que le dé la gana lo que yo veo que es un error es hablar de unos perros como si de una raza antigua se tratara cuando no lo es y que tiene una serie de cruces que le han metido American Stafford American Pitbull este Rottweiler Presa Canario y otras cosas y Boxer Boxer porque en las ganaderías como ya los perros de tipo alano ellos habían desaparecido en muchas ganaderías que yo he visitado tenían Boxer para el ganado y ese Boxer esos Boxers se metieron no me quiero meter en el tema del alano pero que algún día hablaremos un poquito más y no con ánimos de desoliviantar ánimos no, no, no yo no voy a cometer el error que cometió Manuel Martín Betancourt que el otro día me encontré en una revista que le salen al paso un señor Jaren Nebot Jaren o algo así bueno pues que yo no sé quién es no lo he visto en mi vida que yo sepa yo no lo conozco pero sí que leí el escrito que le puso justamente a Manuel Martín Betancourt por pasarse el listo se las quería dar de entendido pero si usted perro no tiene idea no ha tenido nunca idea ha leído dos cositas ya piensa que sabe y se le ha tenido que envainar y callarse la boca porque no ha hecho más que el ridículo y no ha cometido más que errores bien pues entonces esos esos por ejemplo el yo tengo una revista aquí de un veterinario hay un trabajo del perro de las encartaciones escrito por un joven veterinario y ahora no será tan joven pero cuando cuando hizo ese trabajo que me mandó a mí esa revista me la mandó él y estuvimos hablando de del perro de las encartaciones y tal y cual y eso que tiene que ver con los alanos que están presentando nacieron en Asturias empezaron en Asturias luego el Navarro luego no sé qué bien todo eso no tiene nada que ver con los alanos antiguos que se vea alguno en el libro este que digo yo de un señor asturiano que publicó el libro que ahora para no levantarme y cortar la la sesión pues lo dejo no hace falta ponerlo esos allí pone alguna fotografía que ya conocíamos que eso viene de hace muchos años pues eso no tiene nada que ver con los perros porque eso hace de muchos años este señor ni había nacido él no supo lo que era y luego aparece él o su hijo con unos perritos y esos de recuperación eso nada eso nada que más quisiéramos que estuvieran los perros de toro antiguos los alanos y saber qué diferencia había entre unos y otros y el Kadebou el perro de presa mallorquín que por cierto en una revista de Carlos Salas yo pienso que fue un error que se les coló y no fue hecho voluntariamente o inconscientemente por ignorancia y allí se ve en el podio los ganadores y aparecen tres perros uno un Kadebou y digo Manuel llamé a mi hijo y digo mira tú aquí viene Kadebou perro de presa mallorquín pero eso es un presa canario Leonardo a no ser a no ser que ese perro se presentara como Kadebou que no me extrañaría porque aquí llevaron del grupo de los enanos seguramente que llevaron más pero bueno del grupo de los enanos y yo vendí a Palma de Mallorca y a Ibiza hace muchos años presas canarios y quién dice que no se utilizaron para sacar Kadebou cuando no había Kadebou porque hay alguna fotografía de Kadebou de los que ya no existen que ese sí es lo que nosotros entendemos como Kadebou pero lo que hay ahora vamos seamos claros seamos honrados eso es mentira entonces volviendo atrás con respecto a los Boerboel no yo pienso que no que se hizo un cruce yo me hubiese enterado y se notaría cuando yo voy a ver perros a mí no se me escapan los cruces de Bulldog digo de Boxer perdón de Bullmastiff en primera generación yo lo veo enseguida porque cantan y los que tienen Dogo Alemán muy cerca cantan yo recuerdo un señor de Gran Canaria que lo fui a visitar con Clemente Reyes y con Sergio Coello Ojeda el veterinario el que tenía el oso que tiene descendientes de oso y de caso el negro pues cuando estuvimos allí en un momentito que el señor que los tenía bueno muy tercermundista aquello daba pena pero bueno cada cual tiene la mentalidad que tiene entonces allí había una perra con cachorritos una perra tipo presa y tenía cachorros negros y a mí me dijo me dijeron esos cachorros en lo que el otro fue allá no sé qué esos cachorros son hijos de un gran danés negro bueno estoy hablando de hace pues yo que sé 20 años 15 15 años quizá bien bueno cada cual cruce como quiera querían sacar negro pues muy bien pues le pusieron y por cierto allí había una bullmastiff espectacular allí encerrada en una jaula que parecía un conejo encerrada una jaula allí tenía la bullmastiff y dice no esta me la regalaron porque no la podían tener no no a mí o sea eso no cuela eso estaba ahí para sacar presa que yo tengo algo en contra no 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 simplemente digo lo que yo he visto lo mismo cuando yo he ido a otro sitio y he visto que ya hablaremos de la persona un mastiff napolitano que me llevaron a verlo digo y ahora están metiendo el mastiff napolitano le dije yo al dueño luego con los años le pregunté oye que pasó con aquel mastiff napolitano dice no 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 criamos con él al principio estaba muy ilusionado no sé de dónde lo había sacado alguno que se lo regaló y estaba ilusionadísimo con el mastiff napolitano para sacar perro de presa y tal y que cual pero con los años le pregunté y dice no aquel perro no valía para nada no sé qué no sé cuándo tal que lo lo quito no criaron con él es que a estas alturas incluso hace siete o ocho años no hacía falta ya porque hay perros busquemos los perros donde quiera que estén y hay y también compremos perros porque oso de Iremacurto Sergio Coello Ojeda me lo compró se gastó dinero yo no se lo regalé yo ni conocía Sergio me llamó por teléfono tenía una camada y no sé si tuvo que esperar o no no me acuerdo y bueno se llevó ese cachorro que a mí me causaba muy buena impresión y no me equivoqué después de eso a sus manos se han ido a parar perros míos y no tuvimos la misma fortuna que con oso pero toda mi buena voluntad era que se llevara algo bueno incluso alguno regalado bueno pero no funciona no no sé el último macho que se llevó no sé en qué quedó hace tiempo que no tengo relación con él pero pero bueno que hay perros allí hay descendientes de caso el negro que por eso está otra vez tan tan de actualidad los negros allá básicamente por el caso crías que sacó Sergio y alguien más me imagino ¿no? me parece que con inseminación porque el perro ya cuando yo lo regalé tenía 10 años y luego ese perro pues fue a parar a manos de Roberto y de Roberto de aquí de de Candelaria y de Candelaria se fue para Gran Canaria porque aquí no se les ocurrió hacer inseminación llegó Gran Canaria pum rápido inseminación hicieron extracción de semen e inseminaron dos o tres perras y allí sacaron perros negros caso era un perro extraordinario como perro de presa el prototipo racial desde mi punto de vista era muy bueno oso direma curto lo mismo pero ¿qué pasa? pues que en Gran Canaria sacaron cría con oso direma curto pero realmente tenía pues la gente que le hacía ascos o sea gente que tiene los perros impresentables y solo porque probablemente porque era de Sergio o porque venía de Manuel Curto porque yo tengo amigos y enemigos tengo partidarios y otros que no como todo el mundo entonces con esto de los perros hay muchas muchas inquinas hay muchas envidias y hay muchos rechazos y hay muchos en fin y entonces pero eso pasa en todos lados no solamente en Canarias eso pasa en América eso pasa en Europa en cualquier país pero aquí quizá más porque dice aquello pueblo chico infierno grande pues bueno pues esto fulanito tiene esto pues no pues no sé qué pero luego intentan sacar perros de esos a la primera de cambio y están sacando perros de esos buscando a ver el origen para criar y bueno yo pienso que lo mejor sería que no hubiera esas rencillas esas historias y que fueran de cara bueno mira quiero comprar un perro lo que yo no puedo hacer Manuel Curto gracia profesional del perro yo no puedo coger y estar regalando aunque a mí me regalen alguna cosita para que yo a ver si me despacho y con un perrito y se los doy no oiga imagínense que yo crío caballos o vacas yo voy a estar regalando mi trabajo no yo vivo de eso no no ahora un particular que coge y le regala a un amigo que quiere que sea un cachorro o o regala la camada completa y se queda con uno bueno sí vale muy bien pero yo no ningún criador yo le podré regalar un perro en según qué circunstancias a una determinada persona que lo he hecho y perros muy buenos se lo he regalado pues bueno con la finalidad esa pues toma un perro pero yo no puedo estar regalando perros yo conozco mucha gente y por aquí se dejan caer personas que están no compren perros compren porque yo digo yo me debo al que me compra perros al que al potencial comprador a los que no me van a comprar un perro yo no me debo a ellos yo los podría atender si me apetece y si no no pero yo sé quién me va a comprar de aquí yo de aquí sé el otro día vendió Manuel un cachorrito a un joven que no tienen nada que ver se gastó el dinero compró el perro y se lo llevó precioso de una camada de cuatro cuatro supervivientes bueno pues también de fuera si compran pero aquí la mayor parte de la gente no compra un cachorro para mejorar la línea que él tiene línea o no línea no están esperando a ver si fulanito le pasa un perro y eso pasa con el perro de ganado majorero yo me voy a emplear a fondo no con muchos perros me voy a emplear a fondo otra vez con el perro de ganado majorero a ver si lo logro a ver si en la tercera o cuarta generación pero yo me voy a llenar de perros de esos no ahora cuando yo tenga una selección de perros de ganado majoreros y me decida ya a vender yo no voy a regalar perros yo voy a procurar venderlos lo mismo que hacemos con los perros de presa al mejor precio posible porque si no no nos mantenemos ¿quién corre con todos los gastos de mantenimiento alimentación veterinarios radiografías mi trabajo todos los gastos que estamos haciendo de ya solamente la amortización del capital invertido imagínense lo que eso significa con los caballos es lo mismo hemos hecho un montón de cuadras nuevas espectaculares pero ahora hasta que se amortice el capital invertido no digamos no es que los venden no sé cuánto dinero los cachorros vi yo ahí unos comentarios que le pusieron a Manuel Burto Jr que cuando decía lo que cobrábamos por los cachorros y tal y cual por los perros de presa y algunos le han salido picándole la cresta bueno pero vamos a ver pónganse ustedes en nuestro pellejo y saquen el criadero adelante saquenlo adelante saquen raza y luego regálenlos porque ciertos precios es como si se lo regalaran a mí me ha llegado a decir mira si me lo por 500 euros yo me lo llevo ni por 500 ni por 1.000 ni por 1.500 ya vendrá el comprador y viene el comprador viene y a esas personas es a las que nos debemos nosotros al aficionado que se gasta el dinero pero es que aquí en Canarias no abunda el comprador luego se lo gastarán en lo que sea yo recuerdo cuando la moda del Yorkshire Terrier antes de la crisis del perro peligroso antes de la crisis financiera 300.000 pesetas cuando estaban las pesetas en un Yorkshire Terrier que le da un resfriado y adiós 300.000 pesetas bueno pero si gastaban dinero en un perro de sacanario no ¿cómo es canario? y como el criador no es canario pues peor lo tenemos entonces mercado fuera y yo hubo mucho tiempo lo he dicho en más de una ocasión no vendía aquí en el país para que los del club o sea que perros míos no fueran a parar a manos de gente del club porque ellos estaban desesperaditos por cruzar con perros míos yo no para afuera llamaban presa canario no lo tengo vendido así me quitaba la posible compra ya vendrá el comprador de fuera entonces una animadversión por ese motivo y como yo no soy de canarias pero yo digo que soy más canario que muchos canarios porque la mayor parte de los canarios que viven hoy en día llevan menos tiempo en estas islas que yo y que a lo largo de sus vidas harán menos que yo en algo canario y la promoción de lo canario como es el perro de presa canario no se limitan a trabajar como por trabajando por cuerda ajena o en su negocio y ellos lo otro les importa un pepino van a sobrevivir bueno pues me parece muy bien pero que a mí no se me echen cara que es que yo no soy que yo no soy de aquí y alguna vez no me lo han dicho en la cara pero se ha hecho el comentario pero que se ha creído el tío este está vendiendo nuestro perro y se está lucrando con nuestro perro con su perro no yo empecé a mediados de los 70 que luego fue mucha gente despertando a la afición y ya luego todos eran hijos y nietos de perreros viejos eh tonterías es como si ahora las nuevas generaciones en la península que todos quieren descender de familias que tenían arlanos y perros de toro en sus casas mentira puñetera es una cosa de nuestros días de pocas décadas para acá la mayor parte de la gente no tiene ni idea hoy mismo me han visitado para ver si tenía algún caballo para vender uno el más joven tiene el libro mío de cuando se publicó vale estuvimos charlando aquí muy amablemente muy agradable la conversación pero claro lo ignoran todo todo de los perros canarios todo entonces yo que sé hay que invertir en perros aquí fuera de aquí y el que invierte dinero significa que tiene interés en sacar la raza adelante y la raza adelante se saca entre cuantos más conscientes eh y haciendo las cosas bien entre cuantos más seamos mejor pues nada un cordial saludo de Boer Boel desde mi punto de vista poca influencia o nada porque eso no significa nada lo del perro de la perra de Sarmiento eso es una una gota de agua roja en un río de agua blanca o incolora no tiene pues nada pongan un perro de presa canario en sus vidas de selección cuídenlo y verán y verán que les hace felices muchas gracias y verán que les hace felices